El Legado de la Fundación Victoria Ocampo Y hoy con un invitado muy especial, ¿no Luis? Muy especial, muy distinguido, es un placer tenerlo con nosotros A Jorge Torres Zabaleta Gracias Luis, gracias Omar Autor premiado, de larga trayectoria Y viejo amigo nuestro Y muy viejo amigo nuestro Y muy querido Muy querido Jorge Hablamos un poco de la trayectoria de Jorge Sí, contamos de la trayectoria de Jorge Jorge Torres Zabaleta Nació el 30 de junio de 1951 En la ciudad autónoma de Buenos Aires Se ha desempeñado como jurado En varios concursos Entre ellos Los premios Fortabat La Nación y Adolfo Bío y Casares El concurso de cuentos Carmen Gándara El Festival de las Letras de Necochea Y el Premio Municipal de Literatura Desde 1983 Conduce talleres literarios Dicta seminarios Y numerosos cursos sobre narrativa del siglo XX En diversas instituciones Fue profesor de la Universidad de San Andrés Desde 1993 a 1999 De la Academia del Sur Y de la Universidad Argentina de la empresa UADE Ha sido también colaborador del diario La Nación Y coordinador de la Comisión de Letras Del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales En la actualidad Integra el Consejo Directivo de la Fundación Sur Y ha sido hasta 2020 Vicepresidente del Centro PEN Argentina Además Dirigirá una fundación Que llevará su nombre Cuya finalidad y objetivos Son promover actividades culturales Entre otros reconocimientos Su obra literaria recibió en 1979 La beca de la Cité des Arts París En 1987 El premio Amalia Lacroze de Fortabat En 1992 El premio de la Fundación Antorchas Ex beca Fawright International Writing Program Iowa University En 1995 El premio Internacional Revista Plural de México En 1999 El premio del Fondo Nacional de las Artes Y el Carmen Gándara En 2000 El premio Municipal en el género Novela Inherita Bienio 1996-1997 Por El Verano del Sol Quieto En 2002 El primer premio MC Planeta de España Y en 2022 La Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores de Narrativas Vamos a pasar ahora a los títulos publicados por Jorge Torres Zabaleta En 1986 En 1986 El primer viaje 1989 El Palacio de Verano 1993 La Casa de la Llanura 2000 La Noche que Me Quieras 2003 Las Voces del Reino Publicado por Editorial Victoria Campo En 2007 Cazar un Tigre En 2008 El Verano del Sol Quieto En 2011 Memorias del Viento En 2014 Vioy Casares O La Isla de la Conciencia En 2015 El Borde Peligroso Y Otros Cuentos En 2016 Ixión Y Otros Cuentos Fantásticos En 2019 El Dueño Anterior Y Dos Criadores En 2021 Cuentos Elegidos Ediciones del Dragón En 2022 Samuel Johnson El Hombre Y El Mito Estamos hablando de un autor argentino Como ustedes ven De larga trayectoria De una alta producción literaria Y con muchos premios Y con reconocimientos Por demás merecidos Hace tiempo que no nos veíamos No sabía de estos últimos premios Importantes Es de España también Si, son de destacar Porque son premios Realmente importantes Que reconocen una trayectoria De la que acabamos de destacar Si, si Y ahora Jorge Estás por publicar Por presentar ¿No? Si El último libro El Malón Grande El Malón Grande Contanos un poco de eso Bueno El Malón Grande Es yo creo La primera novela Que se ocupa De los indios Es increíble Que yo pensaba Que con la importancia Que han tenido Los indios En el siglo XIX Como las noticias Sobre ellos Cubrían espacios grandes De los diarios Como ha desaparecido Todo eso Y yo me he propuesto Rescatar eso Rescatar los mitos La cultura De ellos Las dificultades Que tuvieron A través de La trayectoria Y de Bueno En la novela Son personajes Tres caciques indios Muy importantes Uno es Cal Futura Que cuando Ocurre en la novela Tiene 101 años Según dicen Y eso ya me pareció Una maravilla Para una novela Y él quería armar Lo que se llama Lo que él llamó El balón grande Cuyo objetivo Era arrasar Buenos Aires Y expulsar Al blanco De Sudamérica Era un hombre Muy capaz Lo decían El tallerado De las pampas Por el famoso Diplomático francés Y también El Napoleón De Vincha Si hubiera vivido En Europa Hubiera sido Una fuerza tremenda Si hubiera venido De Rusia O de cualquier otro lugar Un hombre Extremadamente inteligente Gran diplomático Una persona Que escribía Dictaba cartas Extraordinarias Que Transcribía Su secretario francés Un señor Guinard Yo En el libro No pongo el apellido Pero le pongo El monsieur Claro Y entonces El monsieur Y col Fulcuran Tienen Como una relación Difícil Despareja Pero De gradual Confianza Porque El cazfulgurá Todos los días Va caminando Hasta un tala Lo siguen Escribientes No Lo siguen Gente con un sello Y arena Y sobre El documento Que ha firmado Que ha escrito El monsieur Estampan un sello De piedra Que ahora Si viene el libro Les voy a mostrar Que dice General Juan Cazfulcurá Salinas Grandes Entonces Y tiene En el centro Una espada Una lanza Un arco Y flechas Está todo Y yo creo Que hombre Inteligente Y moderno De tener eso En esta época Porque estamos hablando De antes De 1870 Probablemente En 1850 Porque el Cazfulcurá Duró muchos años El poder Bueno ¿Cómo te documentaste? Bueno ¿Varios libros? Pero como 100 Muchísimos libros Muchísimos Porque en ese momento En ese momento En que yo tuve La suerte De empezar con esta novela Casi no había libros Sobre los indios El tema No se había puesto de moda Entonces yo empecé A escribir esta Por las mías Y empecé a encontrar libros Y cuando uno Tiene un propósito fuerte Yo creo que las cosas vienen Es como una especie De magnetismo Que ocurre Así que Por ejemplo Yo quería averiguar Sobre Zaiweke Que es el cacique Que estaba en el limae En lo que se llama El país de las manzanas Zaiweke estaba lejos Entonces lo que quería Era pasar Desapercibido Para los blancos Cafulcurá En cambio Estaba Relativamente No cerca Porque estaba En una región Que no tenía cartografía Ajá Y el que estaba Con los blancos Era Catriel Catriel Que tenía Grado De Coronel del ejército argentino Y todos ellos Se carteaban Con presidentes Con jefes de frontera De guarniciones Es todo un mundo Muy rico Lo que pasa Es que yo lo fui averiguando Y le dediqué Un buen año De estudio A esto Y leía mucho Leí mucho Porque nadie Tiene la información Y esto no te lo enseñan En el colegio Y es parte De nuestra historia ¿Te gusta o no? ¿Lo podías tratar como una novela histórica? ¿O de ficción histórica? Sí, algo así Algo así Yo pienso que mis novelas Lo que tratan Es de Algo que ocurre En la historia En la historia Ya se sabe todo Ya se sabe Ya hace 10 años Ya empezó a variar la situación Empezaron a aparecer Como catálogos De los jefes indios Por un padre Mainrado Hux Que estaba en azul Y poco a poco Se han ido completando Pero entonces Lo curioso O lo Relativamente Fijo Es que cada uno De estos tres jefes Tenían una posición Política Con respecto A los blancos Entonces Cafulcura Que estaba lejos Pero no muy lejos Hacía incursiones Aprovechando Que la línea De los fortines Estaba debilitada Por la guerra Del Paraguay Habían mandado Mucha gente A la guerra Del Paraguay Y los fortines Estaban en un momento De debilidad Cafulcura Aprovechaba Para pasar esa línea Y maloñar Y sellaba 200 o 300 mil cabezas Esas cabezas Después Las llevaban A los pasos Que había En el Limay En los Andes Y las pasaban A Chile Donde las compraban Muy baratos Los hacendados chilenos Así que Era una especie De lazo Y esto Ocurría Con incendios De estancias Con muertos Y fue un ciclo De violencia En donde Uno Puede decir Que los indios Tenían su razón Porque ellos Decían Nosotros Somos De estas tierras Los blancos Son intrusos Así que Desde el punto De vista De ellos Tenían su justificativo De De pelear Hubo una idea De integración Por ejemplo Las campañas Que hizo Rosas Fueron menos violentas Que las de Roca Yo creo que Los hizo pelota Todos Pero Creo que fueron Menos violentas Porque Y que tenés razón Pero Así leí No sé si es cierto No Hizo tratados De paz También Yo creo que tenés razón Porque Rosas Lo tenía Domesticado Al Cafulcurán Que eran aliados Entonces Cafulcurán Decía Ahora que Juan Manuel No está No podemos confiar En nadie Él cumplía Su palabra Y ahora Hasta 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 Las gallinas Le sacaron Unitarios Y él cumplía Su palabra Se hacía Respetar Y Sabía Todo el campo Así que Además Él había El padre Había Estado Con los indios Y él Los conocía Claro Y después Todo no es tan Absoluto Porque se hacen Amistades También Sí, sí Alianzas Alianzas Pero también Amistades Amistades También Amistades También Entonces Eso es Importante La zona De la frontera Es una Una tierra Que no ha sido Me parece Suficientemente Explorada Y que Es una parte Muy importante Porque es una Una región No solo de diferencias Sino de coincidencias En algún aspecto Entonces Todo no es blanco Y negro Toda la culpa No la tiene un bando En el bando De los blancos Había Gente Que era Como que Quería correrlos Del mundo A los indios Y otros Que pretendían Incorporarlos A la civilización Entonces Por ejemplo La zanja De Alcina Se hizo De una manera Defensiva Pero no Ofensiva Lo que querían Era correr Era el territorio De los indios Y yo he andado Por la zanja De Alcina De Chico Cuando salía Con mi padre A caballo Por el campo De él Yo tenía Atravesamos Esa zanja Así Haciendo una especie De descenso Y subíamos De vuelta Por la tierra Que los soldados Que los operarios Habían sacado De la zanja Así que Ese campo Todavía tiene Las huellas De las zanjas De Alcina Por donde Yo he andado Y por tus Antepasados Tus ancestros ¿Te viene Este interés También Para este tipo De temas? Sí Yo creo que Algo de eso Debe haber Porque A mí Lo que siempre Me ha importado Es Contar Experiencias En la literatura Me parece Que si la literatura No aporta Experiencias No aporta nada Y Los personajes Tienen que pasar A través de escenas Yo las escenas Las comparo Con ejes verticales O tubos Por donde Pasan los personajes Y aparecen Modificados Así como Nos pasa a nosotros En la vida cotidiana También aprecio mucho Que los personajes Piensen Tengan conciencia Sobre sí mismos Que no sean Planos Y entonces Bueno Los pongo En distintas situaciones Y Tengo un sentimiento Profundo Acerca del campo Argentino Y en sus Distintas manifestaciones Y Para mí Mis experiencias Fuertes En la vida Han sido En el campo Que me parece Una región De aventuras Yo creo Que en la ciudad Vivimos De una forma Más Tranquila A veces A veces Un antepasado Un antepasado tuyo Una vez me contaste Que convivió Con los indios Sí Una vez me contaste Que era un tatarabuelo Era un tío tatarabuelo Tío tatarabuelo Interesante Él estuvo Él estuvo en la guerra Del Paraguay Era muy valiente Esos guerreros Del Paraguay Eran de armas Llevar Claro Y él También era un hombre Que yo creo Que tenía Un buen corazón Era amigo De los indios Sí Vos me dijiste Tenía amistad Con indios Porque estas cosas No son tajantes Sí Hay claroscuros Hay claroscuros Y Esto de los buenos Y malos Es medio elemental Sí Y la gente Gente siempre Si vos Los tratás bien Te responden bien A menos que te hayan Clavado un chuzazo Antes Sí Que ocurría Que eso podía ser Él Eran culturas Tan diferentes Imagínate Una cultura europea En ese momento Eran imperios Tanto España Como Inglaterra Como Portugal Francia Sí Francia En menor escala Pero también Sí Y que han tenido Han cometido Muchos abusos También Y a la vez Han dejado obra Porque la India No sería lo que es Sin los ferrocarriles Que pusieron los ingleses Y un idioma común Que fuera inglés Así que todo es surtido ¿No? Sí Todo es surtido Lo mismo que España Que hizo treinta y pico De universidades Durante La llamada conquista Bueno, los mismos Antiguos romanos ¿No? Bueno En expansión por Europa Los puentes Llenaron de caminos Puentes Etcétera Apoductos Sí, tal cual Estoy totalmente de acuerdo Por eso que hay Claroscuros también ¿No? Así que interesante este libro ¿Cuándo lo presentás y dónde? Esa es la pregunta El varón grande Presento Mira, ahora me va a estar en el libro Con la tarjeta de presentación Bueno Pero Yo te lo puedo adelantar Con los datos Si vos me lo permitís Si yo tengo el dato bien Y me acuerdo bien Es el 24 de octubre Exactamente Jueves 24 de octubre A las 18 horas En la sala Leopoldo Lugones De la Academia Argentina De Letras Va a ser presentado El malón grande De nuestro invitado de hoy Sí Por los destacados escritores Pablo de Santis Roberto Lizalde Y el poeta Rafael Felipe Oterimio Sí Una mesa Muy linda De lujo De lujo Sí La verdad A mí me gusta mucho Lo que hace cada uno de ellos A Pablo de Santis Lo considero Un muy buen escritor Rafael es un excelente poeta Y Elisalde Es un erudito Pertenece a varias organizaciones Academias Y bueno Dos, tres Han aceptado Hablar de mi libro Encantados Por suerte Y Rafael Oterimio Era muy amigo De Marister Vázquez Sí Exactamente Claro Fundadora De la Fundación Victoria Oterimio Sí Y también muy amigo Bueno Porque él es poeta De Horacio Armani De Horacio Armani Y el esposo De Marister Vázquez Sí Lo hemos conocido Y hoy integra La Academia Argentina de Letras Sí Es el vicepresidente Así es Vicepresidente Es el vicepresidente Lo vas a presentar ahí Sí Lo voy a presentar Y lo editás Con tu editorial De la Fundación Sí Este es uno De los primeros libros Editados Por mi Fundación Y tiene la tapa Está todo diseñado Por mí Y de ayudante Tapa Caja Letras Qué bueno eso Tener el control Porque si no a veces Yo no quiero Largar ese control Que me ha costado Darme cuenta De que las editoriales Son una especie De espejismo Es lo que llaman Es lo que llaman Los hindúes El maya Algo que tiene La ilusión La ilusión La verdad es que hoy en día No sirven para nada Sirven para obstaculizar Y poner de mal humor A los escritores Y la gente Hoy en día Es mucho más incapaz Que antes Antes vos sabías Bueno Antes era otra cosa Porque vos Publicabas en el MC Y era un honor Claro Y hoy en día A nadie le importa En qué editorial Publica un escritor Un escritor Lo buscan Por su nombre Pero no porque Haya publicado En Sexo Arral O en Planeta O en cualquiera De ellas No, no importa Ha pasado Con los editoriales Y va a pasar Cada vez más Yo le pronostico Un futuro Bastante color de hormiga Con el tiempo En los próximos 20 años Sí, además Ahí interesa el tema No interesa el lenguaje No, es verdad Cómo está escrito Ahí lo importante Es el tema Que sea un tema candente De actualidad Que venda Bueno, eso justamente Es, mirá Coincide Las declaraciones De nuestro entrevistado De hoy Con uno de los más Destacados agentes literarios Un argentino Shabelson Ah, Shabelson Manifestaban exactamente Lo mismo que vos Y él dice Taxativamente Tené lectores Y vas a tener La editorial que vos quieras Claro Te acuerdo Tal cual Coincide contigo Plenamente Y ahora los lectores Los lectores Los vas incorporando Por las redes sociales Claro Distinto Yo estoy muy activo En las redes sociales Claro Porque antes Tenías que esperar Un libro Otro Dos años Tres años Pero ahora Te podés hacer Conocidos Seguidores 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 Y a mí me va bien Con eso Claro Fantástico Incluso Hacés también libros La versión electrónica Digital Digamos Ahora Ahora no estoy haciendo eso Pero es una tarea De encarar Sí Porque casi todas Las editoriales Ahora te ofrecen El libro impreso Y el libro También digital A mí por lo menos Ahora en esta editorial De Santa Fe Que publicamos Con Luis Con Palabrava Está la versión impresa Y después venden También la Está muy bien La digital Está muy bien Y entonces Ya que estamos En el tema Sí Vos que estableciste La fundación Que lleva tu nombre Y además fundaste Indie Ediciones ¿Qué podés adelantarnos Sobre estas dos entidades? ¿Y cuáles son los planes De la fundación Y la editorial? Bueno Indie Ediciones Yo publiqué un libro Ahí Pero no la fundé yo Ah Pero sí Lo que fundé Fue la fundación Que lleva mi nombre Y la colección De los libros Se llama Memorias del Viento Ah, qué lindo Es un título poético Memorias del Viento Sí, sí Título poético Y bueno La verdad es que Bueno A mí la poesía Me importa En el tecno sexto Me importa mucho Sin que eso Signifique palabrerío O cosas Que están De más ¿No? Sí, sí A mí me parece Que Es importante Ya digo Que las escenas Formen experiencias Y que los libros Sean Pasés De una expectativa A otra De vez en cuando Hay que Hay que asustar Un poquito al lector Hay que No asustarlo Me corrijo Pero a veces Hay que Encontrarle Al lector Que no va a encontrar Lo esperado Eso Eso Es importante Sorprenderlo Es como Si uno está Como Jugando a las cartas Sacar la carta Que no esperaban Y eso Los 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 moviliza Y les hace Prestar atención Yo pienso mucho En el lector Mucho Y Tanto en la forma De la escritura Como En el argumento En el plot Eso me interesa Mucho O sea Sos un escritor De historia Yo te recuerdo Así De historia Sí Porque viste Que después Hasta el día De hoy Hay mucho Experimentalismo Ahora tengo Por leer Un libro De un grupo De escritores Estoy en un taller De lectura Y escriben Sobre todo Los jóvenes Muy fragmentario No hay un libro No hay un argumento Específico Yo recuerdo Cuando hice Los talleres Con Jorge Contábamos historias Ahora La historia Por ahí La historia Es el lenguaje O es un El personal Viste que hay La literatura De ruptura O de experimentación Claro Pero lo que rompe Es el Lo que más rompe Es el aburrimiento El aburrimiento Para los lectores Eso rompe mucho Para mí Como son escritores Que escriben Para otros escritores Bueno Es así Lo que vos decís Y me parece Que hay mucha gente Que se ha olvidado De que lo importante De la literatura Es contar cosas Narrar historias Es la ocupación Una de las ocupaciones Más viejas del hombre Es poder Tratar De fascinar A los otros Con historias Recordemos La iglesia La odisea Claro Recordemos Bueno Todo está basado En las cosas Que nos podrían Haber sucedido A nosotros O que Quisquiéramos Que nos hubieran sucedido También Como escritor A mí me parece Salió Por situaciones Personales Internas Escribir poesías Escribir poesías Entonces comenté De alguno De estos grupos Que frecuento De lectura Y de escritura Incluso Que estaba Haciendo Una poesía Con algunas Metáforas Por poco Me destierran No Claro Un atrevimiento Pero ahora La poesía Es todo narrado Es conceptual El uso De la Metáfora Que era característico De la creación De los chénicos Está como mal visto En determinados Bueno Las 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 perceptivas En general Son malas Cuando Cuando te limitan Y te encajones Uno tiene que hacer Lo que quiere Lo que quiere Si querés hacer un soneto Escribir un soneto Si a ese grupo No lo gusta Bueno malas A mí no me importa nada Vos en los talleres Que seguís dando Desde luego Sí ¿Tenés algún Escritor así Que escribe Por ejemplo Que quiere escribir Poesía narrada Sin metáfora No 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 A mí me viene gente Que quiere escribir Historias Historias Claro Por ejemplo Fernando Monacelli Que es de Bahía Blanca Entró acá A mi taller Con 24 años Y ganó el premio Clarín Ah A los tiempos Sí Y Bueno Tuve varios Premiados Con Planeta Por Clarín Así que Para mí ha sido Una gran satisfacción Y me encanta enseñar Escritor y formador De escritores Bueno Sí En dos condiciones Y ahora estoy empezando A escribir ensayos Por ejemplo El que vos mencionaste Claro De Samuel Johnson Sí Él es el gran escritor inglés Es el gran escritor inglés Del siglo XVIII Poco conocido En lengua española Sí Así que Yo decidí escribir Un ensayo sobre Que en realidad Lo escribí en inglés Hace 30 años Ajá Para la asociación argentina Cultura inglesa Que me habían pedido Una conferencia Le pedí a Cristina Piña Que me hiciera la traducción Claro Que salió muy bien Y lo publiqué El año pasado Donde ganó La faja de honor De las aves Ajá Y este año Voy a presentar Un libro sobre Tolstoy Que se llama El vuelo del águila Que es un ensayo también Un ensayo también Pero cortos ¿Sabés? Libros cortos Que acercan a la gente A escritores Que si no Esquivarían Porque les tienen miedo Sí Pero el volumen Dicen La guerra y la paz Claro O la montaña mágica ¿Cómo leo eso? ¿Cómo leo? La guerra y la paz Es muy fácil de leer Porque tiene capítulos cortos Claro Y Tolstoy es muy vívido Sí Y te hace La encarnación De la escena De una forma En que parece Que la estás viviendo Sí Y acá en Argentina Siempre estuvo más Conciliación O más de moda Dostoyevsky Exacto Porque es más retorcido Porque qué sé yo Más dramático Más dramático Más escritor también Sí Obvio El año que viene Publico un ensayo Después de Tolstoy Sobre Dostoyevsky Bueno Está muy interesante la charla Hacemos un breve paréntesis Y volvemos dentro de cinco minutos ¿Les parece bien? Magnífico Vamos a hacer un corte Y en el próximo bloque Seguimos ahondando En la biografía Y sobre todo En su actuación actual Como funcionario Del Fondo Nacional de las Artes Con Juan Antonio Lázaro Bienvenidos a un nuevo programa Bueno, continuamos con el legado Luis, vos le ibas a preguntar algo A Torres Zabaleta Relativo a Cafulcurá Y al otro cacique Tenías unas preguntas específicas Y todo lo demás No, no muy específicas Sino más bien Generales Si nos podés ampliar tu apreciación De ese mundo Que tiene que ver con los orígenes ¿Ese francés cómo cayó ahí? Bueno, ese francés cayó ahí Porque quería enseñar En algún lugar argentino O sea, el director de una universidad La pasó pésimo Porque fue a De un viaje de De amigos franceses De exploración Llegaron hasta la Patagonia Ahí lo raptaron A los indios patagones Degollaron a sus amigos Le salvaron la vida a él Porque estaba leyendo Todo esto está en la novela, ¿no? Para decirle algo Sí, sí, sí Está todo Que eran mapuches, boroganos No, no Estos eran tehuilches Tehuilches Sí Y entonces Lo llevan al pobre Viste Días y días Y el vacío Yo lo inventé Sí Con cosecha mía No es Un inglés De esos agarridos Que aguantan cualquier cosa Francés Es un francés Un poco más fifí Claro Viste Entonces Para el resto los degollaron Sí, claro ¿Y este cómo se salvó? Porque estaban leyendo un libro ¿Por eso se salvó? Por eso Y bueno El cautivo Santiago Avendaño Que escribió sus memorias Ajá Se lo consideraba mucho Lo trataron muy bien En parte porque Él podía leer en voz alta El catecismo Y otros libros Ah Los libros respetaban mucho La lectura Porque ellos no lo podían hacer Y por eso Calfurcura Sí Es todo un mundo nuevo Nuevo Yo te entiendo Fascinante Me encanta Claro Me encantó poderlo contar En la novela Porque son todos detalles Los Catil Calfurcura Catil Tenía el intérprete Santiago Avendaño Que es el que escribió El libro que les cuento Que termina mal También después Bueno Después termina mal Pero mientras tanto Fue un jerarca principal Del pueblo Tenía casas Dormía en sábanas de hilo Carruaje Y tenía la toldería cerca Donde él iba Y recibía a la gente Y bueno Al inglés este Que le digo El mister Le pregunta Por las tropas En Europa Y por los cañones Y esto y lo otro Quiere averiguar Y entonces Le dice Bueno Nosotros estamos acá Como siempre Pero queremos saber más Y entonces El inglés Le cuenta Y este Catil Queda muy impresionado Y les da una carta De presentación Para El Gran cacique Zahueque Que está en el sur Al borde del Limay Entonces En lo que se llama El país de las manzanas Y entonces Él se larga Con un paisano No es todo un paisano Es un muchacho Que no ha tenido Tanta instrucción Como podría haber tenido Sus padres Han muerto En un balón Tenían un campito Un campo Y entonces Sofanor se llama Este es un personaje Principal de la novela Y Sofanor Lo guía Hasta el sur Lo va llevando Hasta el sur Y Se encuentran Con un comerciante De plumas Y de objetos indios Que se llama Deodoro Entonces Deodoro Está relacionado Con Zahueque Porque es primo De Zahueque Son todos parientes Son todos parientes Estos jerarcas Todos tenían armas No todos Pero casi Había armas Que robaban Armas de fuego De fuego Armas de fuego Claro, claro Porque comprarían Algunos blancos También seguramente Como en todos lados Como en todos lados Tal cual Y entonces Así que la idea Era llegar a Buenos Aires Bueno Por eso te digo Que era un hombre Bastante genial El Cargúrgura Tenía 100 101 años Y había hecho Este plan Porque consideraba Que por primera vez Los blancos Estaban debilitados Por la guerra Por la guerra Del Paraguay Y además Porque no estaban Rosas A quienes ellos Temían Y respetaban Claro Claro Sí, sí, sí Y entonces Bueno Los Deodoro Los llevan Y Deodoro Es un tipo Es como un Es como una especie De escritor oral Que transmite La tradición oral Y yo he tratado De poner en boca De él Muchas tradiciones De los indios Y sus mitos Entonces eso Eso ayuda Para que los indios Sean más comprendidos Porque hay toda una parte Muy poética De sus mitos Muy lindos Entonces él Como el inglés Está siendo Sus primeras almas De escritor Porque quiere ser Un poeta Y ensayista Él le trata De extraer Las historias A A ¿Cómo se llama? Al míster Y hay una parte En donde Aparece un avestruz En la primera parte De la novela Está La muerte De un avestruz Que a mí me ha tocado Estar En una ocasión Padecida Cuando era chico Y Tienen que cazar Un avestruz Que se ha hecho Malevo Viejo Y que se esconde Entre El espinillo Las plantas salvajes Y Cuando pasa alguien cerca Por ejemplo Un puestero Sale arrastrando A las alas Y son Tres metros Más o menos Y entonces el caballo Lo tira Generalmente Y es el Para ahí Después el avestruz Lo patea Entonces lo tienen Que salir a matar Entonces Esa es la primera vez Que aparece un avestruz En esa novela Y después En otras partes Se va transformando En un avestruz Mítico Y donde se cuenta Deodoro cuenta La historia De la avestruz Que al principio Fue blanco Según los mitos De ellos Claro Entonces Eso Deodoro También lo transforma En una poesía ¿No? O sea que Sí, sí Ese ñandú Se convierte En una especie De símbolo De la libertad O sea Me parece que ya Todos tenemos ganas De leer el malón Grande Después de todas Se anticipa Jorge ¿Cómo hacemos Para conseguir El malón grande? Preguntarle a Dante Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Y se los mandamos Claro Pero me refiero A los lectores La gente que nos está Escuchando Contactar Calculo yo ¿Puedes dar algún Número Sí, sí De Whatsapp O de internet Tu página de internet Mi página de internet Claro Perfecto ¿Cuál es tu página de internet? ¿Cuál es tu página de internet? Jorge Torrez Zabaleta Punto com Ah, es fácil Jorge Torrez Zabaleta Punto com Punto com Con Z y una sola T Sí, tal cual Y me corta Sí Y también les puedo mandar Otras En direcciones Claro Instagram Etcétera Sí Y ustedes Las tienen Sí, sí Las tenemos para decir Desde luego Las repetimos Jorge Torrez Zabaleta Punto com Claro ¿Tienes mitos por ejemplo De los incas O de los mallas? Mirá Tienen una antología Con todas las Todos los mitos Que quieren explicar Universales Universales Que quieren explicar La creación De su mundo Por ejemplo Ellos creían En un dios Claro Poderoso Que le decían El viejo Chao Chao Le decían Y la reina Era la madre Nuque Que era la luna Claro Entonces Los hijos Que ya eran grandes Que quieren sacar El poder Al viejo Chao Y él era muy fuerte Entonces los agarran Las crinchas Que tenía atrás Tenía atrás Los tía A la tierra Ellos caen Reboleándose En el aire Finalmente Impactan Sobre la corteza De La tierra Que sería de ellos Y De los indios Quiero decir Y De ese golpe Crean las montañas Y Los cuencos De los lagos Y la reina Nuque Al ver la muerte De sus hijos Empieza a llorar Y ahí se llenan los lagos Claro Siempre está la creación Del universo Claro Por eso digo Que son mitos universales Son universales Como dijiste Con más o menos Y está el sol La luna Sí, sí Fuente de vida Es toda una ontología Claro Completa Sí Y hay muchos más Y Yo quisiera Acordarme Ahora De Algunos más Por ejemplo Esa historia Del ñandú Empieza El ñandú El ñandú Es blanco Lo quiere casar Un hombre ¿No? Y el ñandú Le dice Te pido Te pido Por favor Que no me mates Tengo hijos Tengo mujer Te pido Que no me mates O sea que personificás Al animal En este caso Se puede personificar Objetos también Pero claro En literatura El animal es un poco La conciencia De esa naturaleza Claro Y entonces Lo que sucede Es que El español El otro le dice No tengo por qué No matarte Yo también tengo mujer Yo también tengo hijos Viste Se hace un diálogo Muy interesante Sí Y esto está entre los mitos Que cuenta Deodoro Entonces yo he aprovechado A Deodoro Que es un poeta De su tribu Para transmitir Estas cosas Porque siempre es importante Que transmita las cosas A la persona adecuada ¿No? Sin duda Claro Entonces Bueno Yo Me interesé mucho En esta novela Estudié mucho Escribí mucho Y ante mi sorpresa En la literatura argentina No hay nada Válido Acerca a los indios Porque el Martín Fierro Son espantajos Nomás Está Y el de Mancilla A ese me gusta Claro Eso te lo que decís A ese me gusta Sí Pero no lo No lo usé Para no influirte Para no influirme Claro Tal cual Me imaginé Pero yo Creo que los indios A diferencia de Estados Unidos En la Argentina No hay todo un mito De la frontera De todo esto Así que yo he querido Contribuir un poco a eso Claro A que haya una historia De los indios Que sea ficción Pero donde haya Indios verdaderos Jefes de frontera Verdaderos Presidentes verdaderos Catriles Acuérdense Que se carteaba Con Sarmiento Mirá vos Claro Sí, sí Escribían a los jefes de Estado Claro Y se conservan Cartas Escritas por el francés Dictadas por el cafunclar ¿Están ahí en la novela? Algunas sí Algunos párrafos Algunos párrafos Algunos párrafos Muchas picardías Me han hecho estos días Decías Muchas picardías Tienen un lenguaje Escriboso Lindísimo Claro Vale la pena Jorge ¿Y nos podés contar En tu investigación Lo que te llevó A escribir El malón grande ¿De qué autores Abrevaste? ¿De dónde conseguiste Toda esta información Que vos manejaste? Bueno, va de 100 libros Dijiste, ¿no? Debo haber leído 100 libros Claro Algunos Leí muchísimos Algunos como para orientar Un poquito ¿Vas a la Biblioteca Nacional? No No me gusta mucho La Biblioteca Nacional Ajá Pero Sí, pero Además te voy a decir Una cosa Que se crea Como te dije antes Un fenómeno magnético Ajá En donde los libros Llegan a vos Y vos estás Suficientemente interesado Cuando escribí El libro anterior La noche que me quieras Yo estaba buscando Información Sobre un cabaret De París Que se llama El Florida Y No tenía una fuente Que me dijera Exactamente Cómo era Tenía Sí, algunas fotos De YouTube Pero Curiosamente Yo estaba En casa De un tío mío En Punta del Este Y apareció Un señor De 90 años Que había sido Agente de prensa De El Tadarés, Florida Ah Es increíble Y así Y así me han pasado Mucho Por ejemplo Cuando Yo estaba Investigando Sobre el Salgueque Voy al Kiosco De diarios Donde yo compraba La Nación Y Chocolates O cigarrillos Y me encuentro En el ¿Cómo se llama En el Rack De los libros Ajá Sí, sí, sí El exhibidor El exhibidor Perdón Sí Me encuentro Yo quería saber Sobre Saigüeque Y sobre todo La expedición al sur Más quería saber Algo sabía Sabía que los indios Ahí habían sido Tratados muy injustamente Porque Roca Lo había nombrado Saigüeque Gobernador Del país de las manzanas Ah Curiosamente En esa región No queda Un solo manzano No sé por qué Pero Todo un símbolo Todo un símbolo Y entonces Bueno Se arma esta expedición Inspirada por Diseñada por Roca Varios flancos Que van encerrando A los indios Y finalmente Llegan a este Campamento Donde se da Este parlamento Con todos los jefes indios Así más importantes Aliados de Cafulcurán Están alrededor En un círculo Reclinados sobre sus lanzas Con los caballos Distintos pelajes Y Analizando La oferta de Cafulcurán De sumarse al Manón Grande Y entonces Hay güey que dice No Nosotros estamos muy lejos Queremos pasar desapercibidos Para los blancos Y Y en cierta forma No les sale bien Porque Finalmente Un coronel Uriburum Que ha sido Una bestia Pasa El Limay Y ahí se arma Una rosca Ya Dificilísima De Desenredar Donde los indios Donde los indios Son perseguidos Y eran indios pacíficos Claro Los fueron liquidando Claro Y el perito Moreno Era amigo De San Hueque Y decía Que lástima Porque todo Esto Esta gente Se podría haber Aprovechado Para Se hubiera integrado A la civilización Claro Porque había gente Que quería integrar A los indios Claro No era todo Un exterminio Un exterminio Pero también Pasaron cosas terribles Por ejemplo Al principio Vendían Las familias Indias Sus individuos A distintas familias En La plaza pública De Buenos Aires Entonces Sacaban los hijos De los padres Eso se prohibió Claro Pero De todas formas Para ser esclavos Por ejemplo Sí Silvientes Claro Silvientes Silvientes No esclavos Pero Muchas veces En la vida real Los La clavitud ya estaba abolida Claro En 1813 Los muchachos Viste Que eran hijos De un cacique Generalmente Cuando Tomaban rehenes Los Los jefes blancos Tomaban de rehenes A chicos El hijo del cacique Claro Para que Para que el cacique No hiciera incursiones Porque si no Le negociaban al lene Claro Y entonces Estos chicos Generalmente Cuando tenían 15, 16 años Escapaban Volvían a las tolderías Pero ya con un bagaje De blancos Claro ¿Entendés? Con cierta cultura Toda esta mezcla cultural Es muy rica Y de eso Yo creo que no se ha hablado Por eso yo Lo quiero mucho Este libro Porque es el primer libro Que se ha escrito Sobre los indios No hay otro Claro Que paralelo Asombroso Esto que contás De los rehenes Que tomaban Porque los romanos Los antiguos romanos Hacían lo mismo Con las tribus Así llamadas Bárbaras Por las mismas razones Es una práctica Muy antigua Los rehenes Los rehenes Lamentablemente Lo tenemos ahora De mucha actualidad En el conflicto La guerra de la Yubolavia Y ahora Prácticamente Hay una tercera guerra mundial Implícita Las noticias del día de hoy Respecto del bombardeo de Israel De todos lados Reivindicado directamente por Irán Ya es un país No es todo Es una tercera guerra mundial Para la Yubolavia Implícita Muchísima Pero bueno Da para una novela Lamentablemente Y ahora estamos No es la novela Que voy a escribir yo No, no Claro No Yo prefiero haber vuelto A la Argentina Y haber contado Cómo son pobladores Que todavía no están reconocidos En su fuente En su origen Y que a ellos mismos Según yo He hablado con varios indios Con todo esto Ah, en la actualidad Ahora hablaste Sí, sí Están en Los Tondos Por ejemplo Y esos conflictos en el sur Con tierras que han comprado Por ejemplo Lewes y todo eso Eso estoy poco informado Sí Pero tengo entendido Que este Lewes Compró grandes extensiones Sí Pero Estoy poco informado Está bien Pero hablaste con algunos indios Sí, claro Tengo una amiga Que es una princesa india Que se llama Kalina Carriqueo Que es buenísima además Y que canta canciones De su raza Y que tiene los atavíos Los collares Los pectorales Y que te canta Y canta muy bien Como Ay, me painé Ya desaparecida Ella, ¿no? Ella Una tía mía Que se peleó conmigo Llegó La Noche Que Me Quieras A el Museo de ¿Cuál era? De Azul Al Museo de Azul O la Biblioteca Azul Donde trabajaba Kalina Y Kalina lo leyó Y Kalina lo leyó A La Noche Que Me Quieras Le gustó mucho Y entonces se puso en contacto conmigo ¿Vinó vos? Claro Así fue la cosa Sí, sí Así que vos ves que las cosas También llegan a uno ¿Viste? Y ahí cuando la conocí Yo dije Justo quiero presentar El balón grande Y lo presenté En la feria del libro Y le pedí a ella Que cantara Y vino con todos sus atavíos ¿Viste? Y ella estaba contenta Porque los indios sufren de discriminación Todavía Y bueno, claro Sufren Y además Según me han contado Y he hablado con varios De apellidos ilustres de los indios Que me han dicho Nosotros teníamos vergüenzas a los indios Imagínate la tristeza Y entonces bueno Yo espero Que esta narración Mía Sirva para ayudar A los nuevos Que quizás no conocen Sus propias historias A consolidar Su propia identidad Claro La cultura Las costumbres O sea Pueden convivir tranquilamente Tendrían que convivir Con las costumbres Digamos De los blancos Que están Obviamente Tienen más que ver Con el grupo Y nosotros Respetarlas De ellos Las propias De su cultura Ahora Una cosa Que es distinta Es que los indios Vivían como nómades Nosotros nos asentamos En ciudades Sobre todo Los indígenas Y lo que es Perdón Lo que estaba Asente El ganado Ellos Lo tomaban Como si fuera De ellos Claro Y eso A una persona Que había Estado Criando ganado No le faltaba Nada Si no había sentido La propiedad Entonces yo creo Que esas Esas son las diferencias Fundamentales Más la inquina Mutua Que se inspiraban Todos Claro Bueno Pasó en toda América Este tema Si De maneras diferentes Por ejemplo En América del Norte Vos hablabas antes Del tema De la frontera Que efectivamente Acá no existía El tema De la frontera Acá Eran más bien Asentamientos Ciudades Y después Lo que Echeverría Llamaba El desierto Claro Pero no había Una idea De ir Hacia la frontera Que fue parte Del sueño americano No El sueño americano Acá No estuvo Porque Los argentinos Durante mucho De su historia Hasta 1830 Treinta y tantos Viviendo La civilización Nuestra Vivió En la franja Muy angosta Que se extendía Hasta azul Son 300 kilómetros Nada más Toda la historia Del país Se desarrolla En esa franja Tan angosta Y eso es una cosa Rarísima 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 Y no Mucha gente Lo sabe Y entonces Cuando Cuando Se empieza Los blancos Empezamos A avanzar Ahí Azul Ya es una ciudad Un pueblo Grande Ya tiene Autoridades Ya está Catriel Que se integra Mal que mal Se integra Más que mal Bien se integra Es un personaje Principal Del pueblo Ya te digo Tiene Quepis De coronel Anda Mostrando Un caballo En una exposición Gana una carrera De cuadreras Baila Baila En una Yo tengo eso Relatado En la novela Que Él Cree Que todo Es polca Todo le pone La marcha militar Y baila La polca Y entonces Los bestias De nosotros Se ríen Pero al inglés Que tiene más civilización Encima Le da Vergüenza Que utilicen A este hombre Que cree Que cualquier Cosa Es una polca ¿No? Pero por eso Hay cosas Yo traté De poner En estas cosas También Lo vulnerable Y los sentimientos De la gente Para mí Eso es muy importante Toda la parte Emocional De las cosas ¿No? Sí, sí Como habrán sufrido También De un lado Y del otro Tal cual Hay unas memorias Lindísimas De Por ejemplo Bueno La de Santiago Vendaño Les conté La del comandante Prado Comandante Prado Era un muchacho Que tenía 14 años Y el padre Lo manda a la leva A la milicia Claro Y él Bueno Y él ha visto cosas Y entonces Cuando Él sigue La carrera militar Y tiene unas memorias Que son lindísimas Y que te da Mucha idea Lo mismo Otro libro Sobre Del Coronel Garmendia O Garmendia Que se llama La cartera De un soldado Donde ahí Están muchas De las biografías Sobre los guerreros Del Paraguay Entre ellas La de mi tío Tatarabuelo Ah Claro Que era el coronel Miguel F. Martínez Se sacó El Dios No filmaba ¿Vos me contaste una vez De Dios Porque los indios Lo veían como En todos lados Por eso Lo asociaron con Dios O algo por el estilo Era muy valiente Era muy valiente Era muy valiente Ah Por eso lo consideraban Como un Dios No Perdoname Era muy valiente Lo tanto Que los indios decían Que tenía alma Corazón de caballo Alba de caballo Pero Dios En realidad Es un juego mío Por el apellido Materno De Martínez De Dios Claro Bueno Entonces es el mío También Sí Me pareció Útil Para mi novela Para crear más En el personaje Hay que creer En los personajes Sin duda A veces buscas Escusas ¿No? Sin duda Motivos Como para creer Más en ellos Este es un Fiero Coronel Que al principio Del libro Parece Bastante irritable Y que Es capaz de pelearse Con cualquiera Pero que a lo largo Del libro En la guerra del Paraguay Y con una relación Romántica Muy linda Que tiene Con una chica De la sociedad porteña Que se llama Clara Y que es Un espíritu Profundamente Religioso En el buen sentido De la palabra Tiene mucha caridad Mucha piedad Y es una persona Muy Muy Me inspiró Un poco Delgina Galvez La amiga De Victoria Ocampo Y Así que Todo está Entrasacado De distintas cosas Y de mis conocimientos Sobre Lo que fui construyendo Porque no Era nada Yo dije Voy a escribir Libros sobre los indios Y eso hice Bueno Fascinante Vamos a repetir jorgetorrezabaleta.com La forma de creer La forma de creer El malón grande Y se va a presentar Y se va a presentar En octubre Vamos a repetir Eso también El próximo jueves 24 de octubre A las 18 horas En la sala Leopoldo Lugones De la Academia Argentina de Letras El malón grande Será presentado Por los escritores Pablo de Santis Roberto Rizalde Y el poeta Rafael Felipe Oterinio El malón grande De Jorge Torres Zabaleta Que hoy nos brindó Una fascinante Entrevista Estamos muy agradecidos Esperemos que se repita Muchas gracias Jorge Cuando ustedes quieran Y desde ya El agradecido soy yo Bueno Me resultó muy cómodo Estar con ustedes Así que Gracias a ustedes Bueno, muchas gracias Aprovechamos para agradecer A Jorge Clemente Gracias Jorge Ejecutivo De la Fundación A nuestro operador Cristian Nuestro operador El ángel de la guarda El ángel de la guarda Que hoy estuvo Con los temas técnicos Y bueno Nos vemos En el próximo programa Nos vemos En el próximo programa Perfecto Yo les voy a mandar Los libros Bueno, muchas gracias Muchas gracias